Pese a la decisión emitida por un juez del distrito de Cartagena, que tumbó el decreto que restringe los horarios de rumba en la ciudad de Cartagena, aún no se sabe cuándo entrará en vigencia esta decisión. Por parte del distrito, ellos insisten en lo que deja en el limbo a los comerciantes de La Heroica. Lo cierto es que el distrito indicó que solo hasta la próxima semana dará a conocer su posición frente a la decisión del juez. Entre tanto, el gremio de restaurantes y bares de la ciudad de Cartagena no quieren pronunciarse hasta que su equipo jurídico defina las acciones a tomar.